Quiero contarte algo. ¿Sabías que el smog puede matar nuestras neuronas? Esto parece algo como un poco aterrador. Esto en un estudio que acaba de salir, salió en enero de 2023. Es un estudio pequeño porque solamente investigaron a 23 individuos entre los 19 y los 49 años, pero se dieron cuenta cuando los compararon versus un grupo de personas que estaban respirando aire filtrado empezaron a haber cambios en las neuronas, cambios en la conectividad, cambios en la funcionalidad de las neuronas que empezaban a hacer que tuvieran un deterioro neuronal mucho más rápido que el de las personas que estaban teniendo aire filtrado. Y no te lo digo absolutamente por nada, por meterte miedo ni nada por el estilo. Y para esto podrías decir, no, pero me parece muy preocupante. O también podrías decir, no, pero pues entonces, ¿qué quiere que me vaya a vivir a una cueva en la cima de la montaña? No, justamente, ¿qué quiero hacer en este video? En este video quiero contarte primero, ¿qué es el smog? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuáles son los efectos del smog en la salud? Pero también, ¿cuáles son esas herramientas que tú y yo, que vivimos en una ciudad, qué podemos hacer al respecto para que todas estas partículas que estamos respirando en el día a día tengan un efecto menor en nuestra salud, tengan un efecto menor en el deterioro de nuestro cuerpo, obviamente en el deterioro neuronal, pero también en el deterioro de múltiples funciones en las que el smog puede estar involucrado, y que juntos podamos construir herramientas de salud hacia el futuro que sean útiles para todos. Entonces, el smog es, como todos conocemos, es un subproducto industrial que puede venir de los carros, de las motos, de las plantas de fabricación, donde simplemente esto van a tener un tipo de residuos, y estos residuos son principalmente ozono y dióxido de nitrógeno. Que esto, cuando va aumentando en el aire que respiramos, recuerda que el aire que respiramos no es solamente oxígeno, el aire que respiramos tiene oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, pero estos compuestos que van a estar volando absolutamente por todos lados, y esto, cuando estamos hablando simplemente de ozono y dióxido de nitrógeno, es por nombrarte un par de sustancias, que es lo que más se mide a nivel mundial, cuando podemos determinar que el aire está lleno de smog. Pero si eso nos pusiéramos a mirar todos los contaminantes industriales, todos los residuos plásticos, todos los residuos químicos industriales de lo que nos estamos respirando como subproceso de lo que está saliendo, pues es muy grave. Y esto, además, ya se ha estudiado cómo tiene un efecto completamente diferente cuando están expuestos a la radiación solar. Y la radiación solar puede aumentar que todos estos compuestos que estamos respirando en el aire y que están entrando y que estamos teniendo en contacto constante van a tener un nivel de activación, porque recuerda una cosa, esto es química. Esto no es simplemente que están ahí en el aire, no, pueden tener por un estímulo físico empezar a tener una reacción química y estos son de las cosas que más están avanzando, no solamente la reacción química que van a tener al estar en contacto conmigo, sino la reacción física que tiene con el sol y eso cómo puede terminar teniendo una alteración química para generar aún más daño. Entonces vamos a hacer, digamos, como una lista, ya te hablaba del ozono y el dióxido de nitrógeno, pero te voy a hacer la lista de los contaminantes que más vamos a encontrar en el smog. Entonces, número uno, tenemos el dióxido de nitrógeno. Número dos, el dióxido de azufre. Número tres, otros tipos de óxidos de nitrógeno. Y número cuatro, que ya te lo había nombrado y es mayor cantidad de ozono. Y a esto viene después todo el resto. Lo que pasa como con el cigarrillo, que al principio pensamos que era solamente la nicotina y el alquitrán que estaban ahí y después dicen, se le han encontrado miles de compuestos. Bueno, al smog se le han encontrado miles de compuestos, que es lo que conocemos como compuestos volátiles orgánicos. Y estos compuestos volátiles orgánicos están ampliamente distribuidos y si tú te pones a buscar, vas a encontrar que eso se encuentra en ropa que compramos, en las sábanas, en los colchones. O sea, hay muchos tipos de compuestos volátiles orgánicos, pero obviamente en el smog es donde más los vamos a encontrar y es donde más los vamos a estar respirando. Entonces, ¿cuáles son los efectos que puede tener el smog en mi salud? Porque si bien estábamos hablando sobre un estudio y eso fue lo que captó mi atención para querer hacer este video y llevarte esta información para ti y para tu familia. Efectos neuronales, pero ¿cuáles son los principales efectos que encontramos en el smog? Obviamente sobre la vía respiratoria. Recuerda que la vía respiratoria es una mucosa que permite que el aire entre para que yo pueda hacer intercambio entre el oxígeno que va a entrar y que yo pueda eliminar el CO2 que viene de todo el sistema venoso después de que ya necesito eliminarlo y volver a incorporar oxígeno para ir y distribuir ese oxígeno a mis células. Y eso es un recambio que se hace absolutamente en cada respiración. Pero al ser una mucosa tiene el nivel de facilidad de difusión. Así como estos gases pueden difundir adecuadamente el oxígeno y el CO2 se puede eliminar, pues así mismo también la velocidad de difusión o la facilidad de difusión de otros compuestos puede ser mucho más rápido y puede ser mucho más fácil. Entonces, obviamente, lo que más se afecta a las personas cuando están expuestas al smog es su epitalio respiratorio y van a tener rinitis, sinusitis, laringitis, traqueitis, bronquitis, asma y cualquier otra manifestación. A mí personalmente te quiero compartir algo que me sucede. Una de mis ciudades favoritas del mundo es Ciudad de México. Pero más me demoro en llegar a Ciudad de México que en tener broncoespasmo. Es impresionante. Las dos últimas veces que he estado en Ciudad de México me ha tocado utilizar un inhalador por el nivel de contaminación tan alto que hay en Ciudad de México. Yo, Carlos, como ser humano, soy altamente sensible a esos niveles de contaminación. ¿Y qué me ha tocado hacer? Tener un inhalador porque empiezo a sentir el broncoespasmo y empiezo a tener tos. Incluso un día empecé a tener desaturación y esto era antes de que llegara el cobicho. Entonces, esto es un efecto absolutamente real. Pero, ¿qué otras cosas han estado relacionadas con el smog? El smog también está relacionado con aumento en la enfermedad cardiovascular por inflamación. Aumento, obviamente, en el desarrollo de hipertensión arterial. Cuando yo tengo inflamación crónica persistente en mi cuerpo de bajo grado, eso va haciendo que mis arterias empiecen a volverse mucho más rígidas y, obviamente, esto va a desarrollar. Puede contribuir con el desarrollo de hipertensión arterial, que si bien no hay una única causa, se suma, es una de las causas más que yo voy a ir como poniendo en mi equipaje. Por estos compuestos volátiles orgánicos que no tenemos ni idea qué es lo que hay en total y, además, que obviamente van a variar entre una ciudad y otra. Y eso no tenemos ni idea cuando yo cojo y lo meto aquí y digo, ok, compuestos volátiles orgánicos, mezclémoslos con todos los azúcares, con el cereal del tigre, con todos los colorantes artificiales, con todos los químicos del petróleo. Mezclemos esto y ¿qué más le ponemos? Ah, pongámosle estrés, sí, pongámosle la visita de la suegra, la pelea con el vecino, el hater, todo eso. Y sigámoslo mezclando y ¿qué más le ponemos? Ah, y el perfume barato. Y todo eso mezclémoslo. ¿Eso qué puede desarrollar? ¿Será que todo eso puede desarrollar cáncer? Por supuesto. Y entonces el smog es una de esas cosas que ya podemos identificar grandes contribuyentes en moléculas específicas que tendrían un potencial oncogénico, o sea, para el desarrollo del cáncer. Y por supuesto, ¿qué otras cosas pueden pasar? Irritación de los ojos, es muy frecuente. Irritación de la piel o resequedad de la piel o empeoramiento en personas que tienen dermatitis. Por supuesto que eso lo puede terminar desarrollando, pero estas son cosas en el corto plazo. Lo que no es claro y no sabemos muy bien es ¿qué pasa en el largo plazo? ¿Qué pasa en el largo plazo eso? ¿Cómo se comporta con mi cuerpo? Pero entonces esto lo estamos viendo y de nuevo, de pronto tú estás en Ciudad de México y dices ¿Y yo qué hago? Porque para mí puede ser muy fácil si yo no vivo en Ciudad de México decir pues no voy a ir. Pues a mí me encanta ir a Ciudad de México. A mí me encanta Bogotá. Bogotá también es contaminado. A mí me encanta Medellín. Medellín es una de las ciudades en Colombia que más contaminación gana rápidamente por lo que Medellín es un valle y se encoca ahí completamente el smog. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues hay cosas que podemos hacer como comunidad en general y por eso hacen todas estas campañas de un día sin carro, de poner horarios en que no hayan carros, pues obviamente tratar de caminar, utilizar bicicleta, utilizar transporte público, algo que vayan más personas. Ojalá haya cada vez más incentivo para que haya menos carros que utilicen combustible fósil, o sea, que haya más carros eléctricos y ahí pueden decir ¡Ah, eso no es verdad! Porque eso también contamina por otro lado. No quiero entrar en esa discusión de la filigrana porque estamos hablando puntualmente del smog. Otra estrategia que podemos utilizar es reducir el uso de calderas antiguas. En los edificios cuando utilizan estas calderas para el agua caliente o electrodomésticos que ya estén muy antiguos, esos electrodomésticos es mejor reciclarlos como neveras o refrigeradores antiguos. Tienen un mayor consumo de energía, pero también pueden empezar a aumentar la distribución en el aire de compuestos volátiles orgánicos. De pronto no es humo como tal, pero sí compuestos volátiles orgánicos. La siguiente estrategia es reducir el uso de compuestos químicos, de velas aromáticas, de sprays, de todos estos ambientadores que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque eso se junta, eso son desarrollo de más compuestos volátiles orgánicos. ¿Sí? Las velas. Cuando toda tu casa está oliendo a piña tropical, eso son compuestos volátiles orgánicos derivados del petróleo, plásticos o compuestos sintéticos que estamos oliendo constantemente. Y de nuevo, no tenemos ni idea de cómo se va a terminar comportando en nuestra salud. Vuelvo al estudio que utilizamos iniciando y es que ya hay un estudio incluso que si pensamos que el smog solamente nos puede afectar los pulmones, la vía respiratoria y los ojos, ya sabemos que incluso el smog puede estar matando nuestras neuronas y definitivamente es algo que entre todos debemos contribuir a reducir. Antes de irte, recuerda que si esta información te es útil y te gusta, por favor compártela con tus contactos y recuerda que la mejor forma que nos puedes apoyar es muy sencilla, dándole like al video, suscribiéndote al canal y recuerda activar la campana para que siempre te podamos contar cuando hagamos un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!